En México siempre una carrera espectacular para la Fórmula 1, todos los pilotos, equipos, prensa, la carrera de México es la más especial del año por la afición, por la pasión que hay, así que con muchas ganas de disfrutarla, de vivir cada segundo y de ofrecer un buen espectáculo a todos los fans. Disfruto mucho, a mí es un circuito que me gusta mucho, quizás no tanto por el trazado pero por la afición, es que es un evento muy especial con una atmósfera que no se vive en ningún otro país, me gusta ver la gente tan pasional, tan enganchada a la Fórmula 1 y se disfruta mucho como piloto, lo sientes de una manera diferente y creo también como piloto latino y de habla hispana, creo que con los mexicanos siempre tenemos un buen feeling. ¿Te gusta México? Muy, me gusta, me gusta mucho y los tacos también. ¿Spicy? ¿Picante? Sí. ¿Picante? Sí, sí. ¿Pifo? ¿Cómo se dice? ¿Adelante? Ah, antes. ¿Andes? ¿Andes no? ¿Ahora sí? Muy bien. ¿Ahú? ¿I heard you sometimes speaking a little Spanish? ¿I did some work? Come on. You know how to say hello? I definitely don't know any Spanish. ¿Why don't I not know Spanish? Hola, hola. Sí, pero tequila, eso es lo que me gusta, tacos, pero yo realmente, realmente, realmente amo venir a México. En mi off-season, yo vine a surf en algunos de los hermosos lugares en la costa, así que yo he pasado mucho tiempo, pero no tanto tiempo en la ciudad de México, pero siempre he venido aquí. Es decir, la gente, yo creo que... lo que has visto es la carrera, la atmósfera, las sombreros, las colores, there's real depth in culture here, which I love, and good food. Yeah, you like spicy now? Yes, a lot of spicy. That's good. A lot of spicy stuff, so... Picante. Yeah, well, yeah, vegan picante. Yeah, it's okay. Yeah. You will win here, and that going up from the podium was fantastic. I mean... The image is amazing. The image is amazing. That's a special picture, I think, for me. I remember just the crowd, you know, this is a special type of crowd that just... They love everyone. You know, there's not... Of course, they love Chekhov more than everyone, but you know what I mean? But they generally just love everybody, and they're just happy to see people thrive, and they love these cars, they love this race. Do you feel something's changing, and you need more air, or not? You're super fit, but... Um, altitude... You definitely would feel it in the car, because there's less air for you, you know? But no, I mean, even in the last race, I felt fantastic after the race. It was interesting to see those around me, they were really struggling. And I was like, considering I'm a lot older, I'm like, hey, I'm doing good. You know what I mean? It was a moment inolvidable, la verdad. The reception I've had been four by all the fans, the support, the love, the love... It has been incredible, and well, I've enjoyed it a lot. You know, when you start thinking, and you know the struggle that everyone is going to be here, you know, not cheap, you know, and they're really hard really hard, I do try to do a lot and it's something I'm really an app. Hoy en día sí estoy en Red Bull y tengo probablemente un poco más de apoyo, pero en todos los años que he estado aquí ha sido una locura el apoyo que he tenido. Y a la gente no le ha importado si termino décimo o si gano la carrera. Es algo que de verdad aprecio mucho. Es muy agradable para nosotros. No parece que tenemos una carrera feliz. Primero de todo, es genial estar aquí. Es una gran atmósfera, gran circuito y, por supuesto, con Checo driving para nosotros este año, tiene una nueva dimensión, una nueva perspectiva. Así que es una carrera que siempre hemos disfrutado. Hemos tenido algunas grandes carreras aquí. Así que sí, tiene más significado este año. Así que es vital que tengamos un buen día. Sí, me gusta mucho la atmósfera. Los fans están tan apasionados. Es una carrera muy unica carrera también porque de la alta altitud. Tenemos un poco de descanso. Los vehículos están muy difíciles. Incluso para nosotros, desde Europa, desde Europa. Se sienten esa falta de oxígeno en el aire. Así que todo está más en la limitación, pero es un desafío diferente. Sí, es muy bueno estar aquí. Tengo muchos recuerdos de aquí. Tengo muchos recuerdos de aquí. Tengo muchos recuerdos de aquí. Y ahora, de nuevo, con Checo. Como compañero, tendremos muchos fans. He estado alrededor un poco. He visto un poco de la cultura. Y, por supuesto, también un poco de la comida. ¿Es más spicy o no? Sí, pero intento minimizarlo un poco. Sí, porque a veces es demasiado spicy para mí. Sí. Sí. No. 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 No.